Si no puedes quedarte en Chinatown, vete de casa. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no te metas en lejos? Ya sabes, nadie sale de Canal Street. Va allí a trabajar con los italianos. ¿Qué va a pasar ahora si descubren lo nuestro? No pienses más que en ti y en mí. Tú eres china. Y por eso no voy a ser diferente. Cometes un grave error, muchacho. ¡Pian! Le quiero, Yu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!